Último bloque aquí en Para Toda Mujer y había quedado pendiente, seguir hablando un poquito acerca de esta técnica con la licenciada Flavia Sayoun. Licenciada, entonces, ¿esto es beneficioso para todas las personas que tengan alguna patología, alguna enfermedad crónica o que estén depresiva? ¿Se aplica a todos ellos? Se aplica a las personas independientemente de que tengan patología o no. Siempre se puede mejorar la calidad de vida estando atentos y presentes en el momento, en lo que sea que uno esté desempeñando. Entonces, como te decía, el Mindfulness trasciende, es una práctica que trasciende lo psicológico o el ámbito del consultorio. Y esta técnica va a brindar un taller el próximo viernes, mañana viernes. Sí, de hecho siempre estoy ofreciendo a la comunidad talleres que son abiertos, que cualquier persona que se sienta convocado, que tenga la curiosidad y que quiera participar, lo puede hacer. Independientemente de cuál sea su motivo por el cual decida asistir. Lo que sí, yo siempre trabajo los talleres pensando en la gente que se inicia, que no sabe nada, que no sabe a veces ni pronunciarla la palabra. Tal cual, no pasa, pasa, sucede. Y también para la gente que siempre está acompañándome, que ya es nacido, participante de los talleres. Entonces, estamos, ¿cómo hago esa articulación? Siempre estamos definiendo, siempre estamos recordando de qué se trata la forma de practicarla con la atención a la respiración, con la atención a los elementos sensoriales que muchas veces se nos pasan porque nosotros estamos todo el tiempo en la mente. Y luego, para las personas que recién empiezan, esto les sirve para tener una idea de cómo hacerlo, de cómo practicar la técnica. Y luego, para los que siempre están asistiendo, siempre estoy practicando y proponiendo ejercicios que son nuevos y exploramos distintos aspectos del mindfulness. En esta entrega del viernes vamos a trabajar sobre dolor físico, pero también, bueno, dolor emocional. Bien, ¿a qué hora sería el taller y en dónde, licenciada? El taller es a las 19.30 en Avenida Roca Norte, 229 y, bueno, tienen que inscri... es con inscripción previa, ¿no? ¿Cuál es en el teléfono? 155-953-786. Bien, perfecto. Bueno, ahí está el teléfono para que se puedan comunicar. Tienen tiempo hasta el viernes, entonces, de poder anotarse. Así es. Bien, licenciada, un placer tenerle. Seguramente en otra oportunidad vamos a hablar de otros temas aquí en el programa. Bueno, siempre un placer es mío de venir y compartir este espacio con usted. Muchísimas gracias, ¿eh? Seguimos nosotros aquí en Para Todas Mujeres. Un momento de presentar a nuestra querida estilista Liliana Palacio, en donde ella nos va a hablar. Nos presenta un corte de puntas. Bueno, nuevamente desde el salón Liliana Palacio para el programa Todo Mujer. Hoy vamos con una propuesta diferente. Es una clienta que viene siempre al salón, lo tiene hidratado, se corta mensualmente, se lo tiñe, se lo hidrata. Digamos que es un cabello cuidado de un salón de peluquería. Lo hemos lavado con el Absolute Repair de L'Oreal. Hemos ionizado porque ese es un tratamiento, digamos, es un tratamiento pero full, completo, que se lo debe hacer todos los meses una clienta que se tiñe o que tiene mecha o que tiene cualquier producto químico en el cabello. Es para recuperarlo, para que la fibra vuelva a tener vida, todo eso. Entonces ahora vamos a cortar un poquito, después lo vamos a secar y lo vamos a mostrar cómo queda terminado este cabello que ya está lavado, está hidratado, listo para que podamos trabajar con un cortecito a penitas de punta, nada más. Solo puntitas, que eso es lo normal que se sacan las clientas que vienen siempre al salón para tenerlo bien a su cabello. Bueno, vamos terminando el corte de puntas, solo puntas. Aquí en este salón cuando es punta, se es punta. No es que decimos punta y cortamos todo. Así que esa es una de las reglas principales en este salón, respetar el deseo de cada una de nuestras clientas, que así nos vuelvan a elegir. Todos esos detalles los tomamos en cuenta para seguir vigente en este salón. Así que bueno, cortecito ha terminado, ahora vamos a empezar a secar para armar el peinado, que es una clienta que siempre concurre al salón, tiene su estilo de peinado, de corte. Entonces siempre seguimos con esa línea. Bueno, estamos terminando este peinado, que tiene brushing, un poquito de plancha. Vamos a poner una gotita de aceite de argán, el Oil Wonder de Matrix, que es un aceite para dar terminación al peinado, nada más. Tiene buen aroma, muchísimo, hidrata. Muy bueno. Bueno, recomendado, lo pueden comprar en este salón, los que quieran usarlo. Bueno, terminado. Nuevamente un trabajo más para toda mujer. Y nos vemos la próxima semana. Desde aquí, desde Liliana Palacio, Formosa 96. Gracias. Gracias a Lili Palacio. Como siempre, un placer tenerla a ella y a todo su equipo aquí en nuestro programa. Un beso muy, pero muy grande. Y ahora sí, antes de finalizarla, tenemos como siempre a la licenciada María de Los Ángeles Campos Guzmán. Licenciada, un gusto tenerla acá. Hola, son muchas gracias. Aquí estamos. No, 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 vamos con el nombre, vamos con María. Con María. María, habíamos quedado hablando acerca de educar el optimismo para ser felices. ¿Cómo es esto? Y hemos traído una serie de dibujos hoy como para ser un poco más didáctico. Esto hoy sí tiene que ver esto del aporte de la neuroeducación que hoy traemos a cómo es esto de educarnos en la felicidad, ¿no? Y en esto del optimismo, ¿de qué se tratará? ¿De qué se trata? Vamos a empezar hablando todos los programas de esto para seguir el lineamiento general de lo que es este, ¿no? Este tipo de cosas que nosotros nos encontramos hoy y tratamos de educar a la gente a que sea feliz. Bien. Esto se entrena, así que ya lo vamos a ir viendo. ¿Cómo lo vamos a entrenar? Sí, y tiene que ver con esto que hablamos, ¿te acuerdas en el programa anterior de la epigenética y de los cromosomas? Sí. Que lo vemos, lo vamos a ver ya. Esto de reinventarnos epigenéticamente. Y podemos ver que esto, el cromosoma tiene en el extremo unas cositas verdes que están dibujadas de este color aquí que se llaman telómeros. Bien. Estos son los encargados hoy de la inmortalidad. ¿Por qué nos decimos inmortalidad? Porque si los tenemos más largos o más cortos, nos morimos antes o después. Bien. Y en todo esto entra este juego de la felicidad. O sea, el telómero es el encargado de saber si yo voy a tener mejor calidad de vida y voy a vivir más de acuerdo a lo que sea la felicidad para mí. Bien. Nos planteamos siempre. ¿Qué es la felicidad? Justamente, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo la podemos definir? Definir. Definir. Y bueno, la felicidad tiene que ver, no es lo que nos pasa exactamente, Susana, porque yo puedo decir, lo que me pasa me hace feliz. Sino cómo interpreto esto que me pasa. O sea, de acuerdo a lo que yo voy generando el día a día y a lo que me va pasando y esa interpretación que hago de lo que me pasa, es donde tengo yo si puedo sentirme o no feliz. Entonces, no es que si yo me gano el auto soy feliz, sino cómo interpreto cómo me hace sentir eso a mí y realmente ahí puedo manifestar que yo me siento feliz y soy feliz. No tengo que ser feliz por una cosa, ¿no? Entonces, esa interpretación que yo tengo en mi vida, de acuerdo a que si soy alegre y optimista, yo me puedo reinventar y voy cambiando mi forma genética ya del cuerpo que viene con una identificación, pero yo la puedo transformar ahora. Eso es lo que el nuevo concepto de epigenética, que hoy nos podemos reinventar. Y hay dos grandes buenas noticias para esto que son que el optimismo y la ilusión alargan estos telómeros que tenemos en el cromosoma y significa que la calidad de vida mía va a ser mucho mejor porque voy a estar más contento, más alegre, más optimista y voy a extender mi vida que antes no lo podía hacer, se decía que no lo podíamos hacer. Entonces, las dos buenas noticias es esta. Pero después se nos plantea que sí, la diferencia del bienestar con la felicidad. ¿Cuándo me doy cuenta yo que estoy feliz o que es lo otro de lo que tengo realmente que me hace feliz? Ahí tengo que notar yo esto. ¿Por qué? La diferencia abismal es que uno siempre va a colmar los sentidos. Es el bienestar. Bien. ¿Y qué pasa con el bienestar? El bienestar es todo lo que está afuera de nosotros y que yo quiero conseguir siempre, pero sufro porque no lo puedo tener. Bien. Entonces, la felicidad colma el corazón. Es una cosa que no tiene una causa de ser. Como decía el cartelito, está en el ser. Está en el ser. O sea, no tiene causa. La felicidad es un estado natural de lo que somos. Dice, no está afuera sino en nosotros. O sea, es cómo me siento yo interpretando eso que me pasa. Ahora, el bienestar es lo que yo persigo durante toda mi vida para tener. Y si no puedo tener la casa, me frustro. Si no puedo tener el auto, lloro. Si no puedo tener el novio, el chico que me gusta como novio, me desespero. Entonces, eso tiene que ver con el bienestar. En cambio, la felicidad yo, si tengo el novio, no lo tengo. Si tengo el auto, no lo tengo. Lo mismo soy feliz. Yo me siento feliz. Exacto. Entonces, en cambio, con el bienestar, si no tienes lo que quieres, te frustras. Tengo el sufrimiento, exactamente. Lo otro no. Lo otro tengo la alegría que incorporo por mi ser. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el yo aquí ahora que es el presente. Un poco aquí tocamos este cerebro consciente que la licenciada lo dijo en tu programa, esto del mindfulness, de la meditación. O sea, ¿qué quiero yo ahora en este momento? ¿Cómo me siento y tengo que disfrutar de esa conexión que tengo conmigo, que es ese sentimiento de felicidad? Entonces, vivo instalado en el presente. ¿Qué hago con el futuro y el pasado? El pasado me sirve habiendo superado todas esas cosas que tenía que sanar, esas heridas pasadas. Puedo ir, mirarlas, pero volver al aquí ahora. Tomo algo, pero lo tomo un poquito para trabajarlo, pero me instalo en el aquí ahora. Y con ilusión y optimismo puedo irme hacia el futuro, pero no quedarme. ¿Por qué? Porque si me quedo en uno, me genera ansiedad. Si me quedo en el pasado, me genera esta depresión, este sufrimiento. Entonces, no me sirve. Me sirve tomar algo de estas dos cosas, pero vivir el presente del aquí ahora. Y si yo vivo ese presente con ilusión y optimismo, voy a decir que tengo un equilibrio emocional para poder vivir el día a día. Eso es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, el 80% de las personas en el año 2020 va a tener depresión y ansiedad por vivir todo el tiempo o del pasado o del futuro y no del aquí ahora. En el 2020 estamos hablando. En el 2020 ya no más. No da nada, tres años. Ya no más. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho a diario. Bien. Bueno, es un tema, la verdad, que da para hablarlo muchísimo. Muchísimo. Lo vamos a seguir conversando. Ahí había una pregunta, si se puede entrenar la felicidad. Totalmente, eso es lo que tratamos de hacer con la gente. Vamos a dejar aquí esto para que vean por qué. El cerebro, cuando uno lo entrena para ser feliz, va cambiando de color, de onda. Es como uno dice, tienes el aura hoy un poco más brillante. Y de eso se trata. Cuando yo genero nuevas conexiones en mi cerebro, por la ilusión y el optimismo de conseguir las cosas, vamos cambiando esta epigenética justamente. En el próximo programa vamos a seguir hablando de esto, de poder entrenar la felicidad. Vamos a seguir con todo esto. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, suerte en el campeonato de tenis. Ahora tenemos el campeonato de tenis, ahí vamos a ganar. Vamos todavía, vamos a hacer fuerza por ella. Momentos finales aquí en Para Toda Mujer. Un placer compartir con todos ustedes y les reencuentro la próxima semana aquí en Canal 14 Epic. ¡Gracias!